Hola muchachos de grado séptimo, a continuación les voy a explicar en qué consiste la carta que tenemos que realizarle al Centro Preser. Vamos a recordar el modelo de la carta y los dos tipos de cartas que vimos rápidamente y qué es lo que hay que hacer. Bienvenidos. Bueno, tenemos el modelo de una carta formal, en este caso vamos a entregarle una carta formal al Centro Preser que está dentro de nuestra institución, entonces las partes de esta carta son las siguientes. El municipio que en este caso es Bogotá, la fecha en que van a realizar la carta, a quien va dirigido. Aquí va una formalidad en señor, señora, señorita, doctor, etc. Y acá el nombre de la persona o la identidad. En caso de que necesitemos, de que sea un nombre específicamente, le colocamos el cargo, la institución donde trabaja, la dirección y la ciudad. Si la ciudad coincide con el mismo, por ejemplo, aquí dice Bogotá, acá solamente colocamos ciudad. Viene el saludo inicial, cordial saludo, buenos días, cordialmente. En medio de la presente tengo el gusto de, así. Y aquí escribimos el mensaje que necesitamos exponer. Por último, hacemos una pequeña despedida. La formalidad atentamente, cordialmente. La firma, que se deja una línea ahí. Y el nombre de quien realizó la carta, en este caso es el nombre suyo. ¿Cuál es su función? Pues su función en este caso sería estudiante del grado séptimo, institución, colegio de confederación, brisa del diamante. Coloca la dirección de la... En este caso no vamos a colocar la dirección porque es en el mismo colegio donde vamos a pasar la carta. Pero en otro caso de que fuera para otra dependencia o otra institución, si colocamos nuestra dirección, otros datos puede ser su correo o su teléfono celular. Digamos, esas son las partes básicas de una carta formal. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, las fechas. Digamos, esta es una carta que dirige a un estudiante. Me la dirige a mí como profesor. Entonces va la fecha. ¿Qué? El municipio. La fecha. La formalidad. El nombre de la persona que debe ir con negrilla. Qué cargo desempeña. En dónde lo desempeña. La dirección. Y la ciudad. ¿Por qué la de la ciudad? Porque corresponde a la misma ciudad capital. La cortesía. O el saludo. Y aquí tenemos el mensaje. Mensaje principal. De últimas. Entonces, una especie de despedida. Y la despedida. Generalmente se firma la carta, pero esto ya es cuando se haya impreso. ¿Quién lo realizó? En este caso coloca su nombre. Estudiante de grado sexto. Pues en este caso usted colocaría de grado séptimo. El curso puede ser 7.1, 7.2, no sé cuál le corresponde. El curso de Confederación de Bogotá, Colón. Entonces, ese es el formato. El formato de una carta informal no tiene todas esas partes, pero sí básicamente tiene el municipio, la fecha, un saludo más fraterno, ya no tan formal, no se colocan todos los datos que iban ahí, porque va a dirigir una persona en especial. Entonces, por ejemplo, aquí querido compañero, porque. Entonces, en cuenta que aquí viene a decir, se compartió el saludo con el nombre de la persona. Entonces, por ejemplo, acá el mensaje. El mensaje principal, la despedida, o la salida, y la despedida, y el nombre de la persona. Esta es una carta informal. Para recordar, pues acuérdense que entramos al modo, colocan su usuario. Y entramos al grupo que nos corresponde. En este caso, la guía de trabajo en casa, como es la carta la que tenemos que hacer aquí, entonces le damos aquí, clic en abrir. Y aquí podemos crear, crear directamente la carta. Si se nos dificulta, aquí colocamos todo el formato de la carta, como ya les expliqué. Si se nos dificulta, porque pronto nuestra conexión no es muy buena, entonces, la podemos hacer en Word. Entonces aquí, archivo, guardar como, el computador, en descargas, le colocamos aquí, carta 1 y su apellido. Guardamos, cerramos, y subimos el archivo. Esperamos y entregamos. Le damos clic en entregar. Eso es todo. Hola chicos, entonces, pues así terminamos, digamos, el tutorial de qué es la carta. Acuérdense que van a ser una carta formal, dirigida al Centro Crecer, haciéndoles una invitación para que participen en la inauguración de nuestros juegos de la Orna de la Tarde. Gracias.